¿Qué onda gente? Empezando el vlogguito No cerró la puerta Liliana, no vengan para acá ¿Qué onda gente? Empezando el día, Liliana no cerró la puerta porque se está cambiando ¿Puedes mover Liliana? No, hombre Ya encendí la luz, yo encendí la luz para que vieran más Que es la luz más fácil, un poquito Bueno gente, vamos a abrir acá, había cerrado para grabar el video Ya que si lo abro todo, no me veo, me veo todo blanco Entonces por eso mismo, ya salgo tarde Y miren como tenemos de relajo, ya vamos a limpiar gente porque ya van a venir a hacer la limpieza ¿Cómo se llama? Así tengo que grabar gente, miren donde tengo mi micrófono Mi cámara, tengo las dos computadoras porque una la ocupé para ¿Cómo se llama? Para el audio y el otro pues estaba ahí como sentada para el video Y mi disco duro y cosas así, mi cámara ahí al fondo Ya nos estamos alisando para salir gente Va a estar súper bueno el día ahora porque vamos a tener que, ahora sí Vamos a hacer los videos de esta gente De las compañías y cosas así, vamos a andar de carrera tomando videos cortos así Creo que va a estar súper súper bueno Aquí acaba de subir un video Mr. Amigo Tech Y pues como solo les quería enseñar como había grabado para que después digan Que bonito es estar grabado y teniendo que poner tu micrófono en sillones y cosas así Pero bueno, eso es todo gente Esas son las cosas, algunas cosas que me traje ayer del evento Estas son nuestras entradas Y yo aquí me llamo gente, para no le digan a nadie César Ramírez Deja a ver quién es César Ramírez Pero es que este es el pase que me dieron para entrar Entonces ni que, bueno, me llamo César Ramírez Ya el otro año vamos a conseguir con nuestro nombre gente, no se preocupen Pero lo importante es que andamos acá y que conseguimos las entradas Pobrecito César Ramírez que no pudo venir A la vista Se ve bien oscuro, es que como que quiere llover Ojalá que no llueve Vamos al rato gente Que onda gente, andamos caminando Ya llegamos a otro hotel Donde también van a, son tres lugares donde tienen el evento El central, sur, norte Y también tienen adentro de este hotel Tienen una sección donde también están mostrando Este es el Venecia Donde venimos ayer, estuvimos jugando y estuvimos bailando Vamos al rato gente, que me pueden quitar la cámara Y hacer que borre el video porque no puede grabar uno adentro Entonces nos vemos al rato gente Allá va la gente de CES Que amaneció malita dice De goma mejor decir De cruda Vamos al rato gente La vicha ahí bueno Toda la venta, todo borroso Vicha virtuales A ver que onda gente Yeah, yeah, miren ahí Ayer nos ganamos 400 dólares Ahí lo puse en Instagram Pero síganos en Instagram Nos vemos al rato gente Bye Bye, 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 bye No, están feos Salud pues Ay no, si están muy feos Gracias por estar con nosotros Estás viendo mi familia Tech Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado para ti Hoy voy a salir a presentarles Ella es Liliana Mi esposa Tech Ese soy yo Me llamo ¿Qué onda gente? Estamos Oscar está jugando con este pequeño Es robot Roboto, ¿eh? Pero tiene cabeza de Transformer Nada más Está chivo, fío Van a ver desde 90 a 100 dólares También Y ahorita van a ver Cómo dispara Oscar ya le gustó Yo creo que se quiere llevar Uno para la casa Wow ¿Tira otra vez? No lo vas a tirar mucho ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustaría jugar con algo así o qué? O lo hayan aburrido ¿Será más divertido tener dos? Sí, a ver ¿Tienes un poco más divertido? Es un poco más divertido Bueno gente, lo veo al ratito y vamos a seguir viendo Hay cosas aburriditas, pero la verdad que todo está bien interesante Hasta ahorita no me he aburrido porque vamos empezando No, mentira No, se ve que todo está súper interesante, la verdad Así que Les voy a andar enseñando un poquito más Nos vemos al ratito Ay Que les digo que no me he aburrido hasta ahorita Porque vamos empezando Pero que todo está súper interesante Este robot está bueno Bueno Ah, eso es para los babies, mira Para escucharlos Wow Porque el de nosotros, el que compramos No, la verdad que a veces tiene sus defectos Bueno gente, ya me voy Agarrando el metro gente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo el calzón te vi Pero no se ve en la cámara No se ve en cama ¿Qué onda gente? Acabas de subir aquí al metro Al monorail Es un servicio que hay acá Que te conecta a los hoteles Va por la parte de atrás de todos los hoteles Está súper chido Entonces nosotros nos quedamos del lado Donde es la convención Entonces chivo Porque lo agarramos desde el hotel Y nos lleva a donde es Si es Y es la 24 horas ¿Y la noche lo tienes que agarrar también? Ah, sí Sí, sí Y paga 12 dólares para todo el día O puedes comprar un pase de 3 días por 30 o algo así No me acuerdo Una ida pero no puedes perder Salvales 5 pesos ¿Doce te sale mejor? Casino, Embassy Suites, Renaissance Las Vegas Y Best Western Mardi Gras Ajá, y pues no tienen que andar pagando ni taxi Ni que... Bueno, pues sí Bueno, a ver qué onda gente Nos vemos al rato Qué chido Me llena a vivir así Lynn has just conseguido el servicio de chufla Desde el Las Vegas Convention Center La pequeña realestación Yo casi me caigo Una gente les quería enseñar la Big iPad Una súper grande Pero no da la vuelta Nos regalaron esto Dame uno, no sé, está caño Miren Yeah Tiffany se hiciera loca ¿Vean? Qué extraño los niños gente Ayer me puse a llorar Dice Oscar porque yo no me acuerdo Y cuanto más repetido en mis videos del vlog Es porque no tuvimos para enseñármelo Por eso mismo Pero está súper divertido La verdad no me ha aburrido nada Aquí ya está súper mejor que donde ya fuimos la primera vez Allá está Incipio ¿Ah? Allá está Incipio Pero no creo que tengan nada nuevo Pero tienen que irse Como diseño Pues sí, pero Este Oscar anda viendo las nalgas de las pintadas acá Mira, esta es otra marca de cases Este Oscar no quiere parar a ver los cases Y yo quiero Hay de toda gente aquí Aquí cualquier persona se vuelve loco La gente que le gusta la tecnología Hay un Ferrari ahí adentro Bueno Mira, ahí está esa otra marca de cases Esa, ve No me quiere llevar a ninguna cosa de cases ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya cerraron Ya nos están echando de acá Ya todo cerró Pero tranquilo Ah, ¿quiere ver? Lamento Puro cases vieron Puro cases Estuvo bien aburrido ahora el show en realidad Solo las teles 4K y cosas así Que estuvieron interesantes Pero en realidad lo demás Bien, bien aburrido Ah, ¿ves más cases? ¿Dónde ves? ¿Ves que dices? Todos los cases ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, sacan como cosas Y hay cosas así que te quedas Wow Eso sí es nuevo Las teles 4K Ajá ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es para el agua Sí Esto es contra agua Todo es de agua Todos quieren proteger A ver qué onda gente Nos vamos a... Ya debería de tener uno de esos Porque ya Mi iPhone como lo botes Ya nos sirve A ver qué onda gente Ey, ese es para la gente Que graba con... Está chivo eso Sí, pero eso sí Verdad que mi iPhone todavía Le funcionan los speakers Sí, sí, todo La garantía creo que sí Eso está chivo Mira para grabar así Eso sí está chivo Mira para el iPhone también Está chivo también Vamos A ver qué onda gente Nos vemos un ratito Ya cerraron acá Vamos a regresar para el hotel Y a seguir jodiendo Yeah Hay gente Mírense Qué onda gente 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Seguí la canción No sé Es rapeada Estoy triste Porque me robaron mi memoria No sé rapear Bueno gente Nos pasó una tragedia No sabemos tirar el flow No tenemos flow Contarles a los techbloggers Bueno Iba saliendo del evento Ahí Por alguna razón Tratamos de buscar la memoria En la cámara Y no estaba No sé si la sacamos Que no me acuerdo sacarla O que la robaron Pero ahora sí No la vamos a encontrar Gente No es como que se nos perdió La cámara y la encontramos Porque ya la buscamos Solo está lo que grabamos ahora Que fueron dos ¿Cuánto grabamos? Dos Dos o tres entrevistas Tres Porque hay una que Oscar no le gustó Que creo que no la va a poner O sea Hay una que no me gustó Y no la voy a subir Pero hay dos entrevistas que hice Y de ahí las demás Todos se borraron Estamos tristes Lo que van a esperar Son noticias Y pues el vlog normal Que estuvimos grabando Con el vlog Pero ese es que no fue La cámara del vlog Sí, no Porque Bueno gente Venimos a Starbucks A Las Vegas A ver si sabe diferente Nah Aquí todo mundo anda bien serio ¿Y eso qué es Las Vegas? Bueno Es que es café Oh, es café en serio Ajá Bueno, nos vamos Bueno, me voy yo Café, 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 café Qué rico Ya los estoy echando Por todos lados Ok gente Ya les había enseñado Que yo me mandaba César ¿Verdad? En mi No, es toda mi sucia Limpiame Uy Pero yo le gané Con el nombre Aquí dice En mi entrada para sí Es César Ramírez Súper chingón Mi nombre Eliana Enseñales el tuyo Tengo nombre de Chilita Takashaki Kandendakanchavijawishi De Sony Electronics Bueno, es chino Entonces Ya no se llama Ya no se llama Esposa teca Ella se llama Takishi Nakabayashi De Sony Electronics Ay, chequete Pinches entradas robadas No, es tu nombre Gracias a Dios Porque yo no hubiera podido pronunciar ¿Cómo te llamas? Takashi Takashani Nakiriki Kawasaki Pero gracias a ella Gracias Takashi Ajá Si estás viendo el vlog Takashini Gracias A ver qué onda Gente vamos a comprar Bueno, yo compré mi café Y Lili ahorita va a comprar algo para ella No sé qué va a comprar Una malteada De ahí en el otro Una malteada Ajá Una malteada Espérate, no me voy a jugar al rato Bye Me voy a poner a editar ahorita un poco el vlog Bye Yo a los cuartos Aquí A todos los cuartos Me voy a poner al rato Liliana estaba contando una historia Que se perdió en el hotel Bueno gente Ya Liliana ya limpió la cama Gracias mujer Ya vinieron a limpiar Gente, venía comiendo el helado ¿Verdad? Venía así Es lo peor que le ha pasado a Liliana Venía así Mira, pongámosla acá y dramaticemos ¿Vos sos? Yo soy Fuimos al elevador gente Y había un vato así parado acá Ajá Liliana estaba más en la esquinita Pero pasó enfrente de él Cuando salió a salir del elevador Y entoció todo el sorbet Me tosió mi helado Pinche cabrón Ya no me lo voy a poder comer Putalo Ya te comiste mucho Sí, ahora Pero Qué cabrón Qué cabrón que te tosan así el ice cream Ni disimuló de taparse Ni nada Ey, aquí dejaron Esto era basura Me dejaron Dijeron Esta mujer no la va a desperdiciar Huele a pedo Es pedo Un cabrón Avisada Me hablaste con la boca abierta Ni que fuera Shrek, ma ¿De verdad? ¿Es pedo? No, no No, no Ni que viajar a mil por hora ¿Para qué vacío el ice cream? ¿Para qué no bote después en el vaso raro? No creo, ma Bueno Echalo en el toilet Pero sin colo, ¿verdad? Trata de echar lo más posible, no sé No, no sé Yo aquí lo voy a echar Ahí ya no hay batería Voy a cargar antes de salir del elevador en la noche Exacto ¿Ese ice cream nunca se va a derretir? Sí, le tengo que echar agua caliente porque se va a derretir ¿Qué estás haciendo, Liana? ¿Qué inventora? Ya me voy Este es el cagadero tec, ahorita El temporal Y el corte ya está arreglado Bueno gente, voy a empezar a subir videos A ver en qué resulta toda esta pérdida de memoria Si ves que la encontramos o qué pecs Qué onda, gente Me gustó este Dije voy a empezar a vloggear para que Esos de saxofones Estamos en el hotel del Hard Rock Venimos a cenar Aquí está el mismo restaurante que fuimos para el aniversario de Lily No, para mi cumpleaños Cumpleaños, perdón Un aniversario de Lily Pero no, 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 no Porque nos sentamos ahora en grabar para el switch Y ya estábamos grabando Exacto, exacto Pero comimos bien, un poquito No comimos mucho Porque no nos queremos llenar Esta vez no nos salió el cuentón Que es otra vez, a ver Pero Eso, ya no les enseñamos precios Porque alguna gente se molesta Todo el mundo dice que sí Hoy nos vemos en un viaje Sí, queriendo saber De su vloggear lo que quieran Ok Salió bien poquito No salió ni la mitad Salió menos de la mitad Me gustó más ahora el switch Y que lo grabes Ves que sí, digamos Decimos así como Ahorita salió menos de la mitad So ya se pueden dar un idea a ellos De cuántos Si ellos miran el vlog Si son fanáticos ya Van a saber qué onda Pero gente A ver qué onda Vamos a A ver qué onda es acá Vamos a ir a caminar Vamos a ir a bailar un rato Uff, está haciendo frío Está haciendo mucho frío A ver qué onda Mucha gente, cuéntenos Cómo ha estado su día Eso Como que se les dio la regla Como han pasado en sus días John Barbatos Esa ropa ahí Como la ven 500 dólares Un saco Miedo me da Hasta me tiembla la mano A ver qué onda Nos vemos al ratito Está haciendo frío No sé Bueno, nos vemos al rato Bye Bye 3-3-4-3-4-3-4-3-6-4-7-6-6-7-6-8-10 Miedo me da lo bonito para ti